Esta es una decisión difícil de olvidar Alejarte de tu familia por su bienestar Una decisión sin volver atrás Por mover a tus hijos crecer y crecer Trabajaste día y noche sin descansar Por poner en mi mesa ese ritmo pan Derramaste lágrimas al tu pensar En tu familia que lejos estás Dios está contigo papá Escucha las oraciones que hacemos por ti Dios está contigo papá Tu esfuerzo vale mucho en la presencia de Dios Tomaste una decisión difícil de olvidar Alejarte de tu familia por su bienestar Una decisión sin volver atrás Por no ver a tus hijos crecer y crecer Trabajaste día y noche sin descansar Por poner en mi mesa ese rico pan Derramaste lágrimas al tu pensar En tu familia que lejos estás Dios está contigo papá Dios está contigo papá Dios está contigo papá Tu esfuerzo vale mucho en la presencia de Dios Dios está contigo papá Dios está contigo papá Escucha las oraciones que hacemos por ti Dios está contigo papá Tu esfuerzo vale mucho en la presencia de Dios Dios está contigo papá Dios está contigo papá Dios está contigo papá